A ti, madre, para todas las madres. A ti, es que yo nací con tu amor tan profundo. A ti, te debo lo que soy. Y es por eso que hoy, con mi humilde canción, te lo quiero decir. Y es por eso que hoy, con mi humilde canción, te lo quiero decir. Y es por eso que hoy, con mi humilde canción, te lo quiero decir. A ti, te debo lo que soy. Y es por eso que hoy, con mi humilde canción, te lo quiero decir. Y es por eso que hoy, con mi humilde canción, te lo quiero decir. Y es por eso que hoy, con mi humilde canción, te lo quiero decir. Y es por eso que hoy, con mi humilde canción, te lo quiero decir. Con mi humilde canción, te lo quiero decir.